Mal hace Maduro en pensar que si secuestro a la computadora, tú puedes aquí salir, me roban el celular, mis correos ya están, y los de ustedes también, y esta conversación también la van a poner ustedes a la nube, mañana pueden secuestrar a Amalia Cacho y Carlos Valverde, va a quedar en la nube, Cabildeo Digital y el programa de Carlos Valverde, entonces creo que es esa gente que está llamada a ser y por eso se están pronunciando de forma clara y rotunda. Yo quiero recordarles que ya hay un plazo, 21 días es el plazo mínimo de todo esto, y los 21 días no reculó la gente y se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, y el hombre se fue y huyó porque se fue creciendo. 15 veces más fraudulento que su pupilo servil Evo Morales, esto es de locura. El mundo, si revisan, y yo creo que es bueno hacer, estoy pidiendo que hagan, de las elecciones del siglo XXI, excepto Bukele, nadie ha sacado más votos que el mundo, esa es la legitimidad. Ha sacado más que Lula, más que López Obrador, más que Petro, hay 60, es una goleada épica, por casi 40 puntos. Pero Maduro está haciendo algo, Tuto, si no es falsificando las actas, como dice Santos, está haciendo algo. Te lo explico, Amalia, si permite, antes de Cacho. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en este programa de entrevistas y nuestro invitado es Tuto Quiroga. Y un solo tema, la situación en Venezuela. Está con nosotros Carlos Valverde, un gusto, Carlos, y está Cacho Herrera. Cacho, un abrazo. Le doy la palabra a Tuto para que nos diga hola. Y luego, Carlos Valverde con la primera pregunta. Un gusto, Amalia, querido Cacho, querido Carlos. Un placer estar con ustedes en este esfuerzo conjunto. Y adelante, entremos en materia. Tuto. Bueno, Carlos Valverde, por favor. Tuto, conversábamos con Amalia previo al comienzo del programa. Me preocupaba en lo personal esta carta de María Corina, quiero decir. De María Corina, donde se declara en la clandestinidad. Porque si hay algo que le hace daño a alguien que está peleando como ella, es declararse casi ilegal. Porque ahí es donde el dictador te mete con todo y se inventa lo que sea y te pega tiros y si se tiene que matar, te mata. Vos me decías que ya conversaron con ella sobre ese tema. Entonces ya queda uno más tranquilo. Pero la sensación que tengo es que están ganando. Y voy a decir, están ganando pese a que están peleando incómodos. Como lo tienen al bicho encima de ellos. Pero están ganando porque yo no he escuchado una sola manifestación pública de pueblo sin camiseta roja o sin armas o sin estos grupos irregulares que salga a defender a Maduro. Y sin embargo, estoy viendo el gobierno de Bolivia, el gobierno de China. China es poderoso. Rusia, Cuba y Nicaragua. Y para de contar, no se sabe quiénes más están. Debe haber algunos otros. Hay varios que se llamaron al silencio en la asamblea de la OEA. Pero yo creo que están ganando porque saben hablar, saben decir y saben hacer cosas. Y la gente les cree y hay cinco o seis presidentes que ya están en favor de ellos. Entonces, ¿cuál es el panorama que veo? Gracias, Carlos. El panorama es complejo y va a seguir siendo duro. Y quizás lo único que más o menos se parece son los 21 días que vivimos acá en noviembre. Pero claramente esto tiene otra dimensión porque hay muchos actores nocivos allá, activos. Hay hace mucho tiempo agentes cubanos, rusos, iraníes. A ver, lo de China. No olvidemos que China reconoció a Janine Áñez también acá. Y después reconocen. Ellos necesitan materias primas y se acomodan con lo que venga. No cabe duda que el eje de poder de Maduro, represivo, está sostenido en lo externo por cubanos, rusos e iraníes que los tienen. Se habla de que estarían llevando gente de otros países. ¿Cuál es la realidad en la calle? Que para tener 30% el dictador no tiene quien lo defienda. Y claramente lo que está en curso en Venezuela es el poder de los votos democráticos que tiene Edmundo con el trabajo de María Corina contra la represión de las botas del SEBIN, de los que están saliendo a reprimir, a secuestrar a Freddy Superlano, a secuestrar testigos para que entiendan lo que están haciendo allá. ¿Qué es el testigo? El delegado de mesa del partido. Las actas están firmadas. Está yendo a secuestrar 30 mil mesas, dos testigos por mesa. Están yendo a arrestarlos, a que firmen un documento diciendo que la firma que estaba en el acta no era la de ellos para buscar invalidar retroactivamente las actas. Anoche se entraron, Carlos, anoche hasta mañana, 3 de la madrugada, a la oficina del Bejucal, donde está un par de veces de María Corina, a llevarse las computadoras. Esto ya están en la nube las actas digitalizadas con código QR, con todas las firmas. Entonces, en lo interno te diría que es la fuerza de los votos democráticos. Mañana salen a la calle contra la vota represiva. Sí, evidentemente hay que tener ciertos cuidados. Creo que la frase de clandestinidad no fue feliz. Está tomando los cuidados y resguardos. Está ahora hablando con gente de otros países para que se pronuncien, reconociendo al mundo, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Costa Rica, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo acaba de ser el presidente Novoa. Y van a venir más hasta el final del día. Reconocimientos donde dicen que lo que ha hecho la Corte Electoral es una burda mentira, que las actas que han revisado, que hemos subido, son 81%, y Delsa Solórzano, la del control electoral, otra guerrera venezolana, dice que ya tienen 84% de las actas. Y como comprenderán, con esa votación ya es absolutamente irreversible. En lo externo, claramente, más allá de los actores nefastos, el rol patético, Amalia, es el de Colombia, México y Brasil, que vienen hablando como si esto fuera regular. Está polarizado. Terminen el conteo. No han contado una sola acta. Es el único caso en la historia de la humanidad donde dan un resultado y no dicen Lara, Anzuategui, Miranda, Carabobo. No hay así como aquí que el conteo va subiendo. Nada. Es una declaración verbal que he demostrado con un documento que es matemáticamente un burdo y grotesco montaje, porque habría... Termino con esta idea para que vean lo que estamos comparando. Actas con firmas, no de María Corina, producidas por el sistema electoral, 81%, demostrando que el mundo ganó casi 70 a 30 con región por municipio, versus una declaración del empleado de Maduro el domingo en la noche que dice, da un número de votos, 51,2. Los invito, entren a su calculadora, pongan los votos del primer boletín y les va a salir extrañamente 51,2000. Ni se han pasado el trabajo de maquillar eso. La posibilidad que los votos de los dos contendientes terminen en 2000 con cuatro ceros es una en 100 millones. Habría que seguir votando 100 mil años para que vuelva a repetirse. Y lo peor, Amalia, eran 10 candidatos, Carlos. Ponen los dos con su votación y al resto, los otros ocho, no salió votación desglosada. Otros blancos y nulos los ponen en una sola bolsa a las apuradas. ¿Por qué? Eso matemático. Perdón. Además, además, la suma de todo eso que estás diciendo sale como 132. En Telesur, en Telesur, en Telesur. El CNE mostró el brazo que mentía electoralmente, no estaba de acuerdo con el brazo que comunicaba la mentira porque sale en el cuadro y te suma 132. Y el presidente Uruguay se los hizo conocer en la OEA, ¿no? Dijo, qué barbaridad. Un informe con errores aritméticos. Terrible. Así es, Amalia. Y el último, el más grosero, seguramente, dicen, y esto ya, bueno, esto de los decimales, hay que un poquito entrarle a los números. Yo empecé a ver eso el lunes. Estaba esperando las actas porque de nada sirve desacreditar la mentira de Maduro si no tenemos el respaldo de la verdad. Se habló mucho, les soy franco, porque en un momento, el lunes en la madrugada, a las 4 de la mañana, había 43% de las actas. Y yo sugerí y pedí que todavía no se las divulgue. ¿Por qué? Porque el rato que mostramos las actas que tenemos, el gobierno sabe las que no tenemos y pueden ir a manipular esas. Había que tener, haciendo los números, no los aburro con los cálculos, un 73% de las actas para con casi 70% del voto del mundo. En esas actas, te dé un 51% del total. Vale decir, el restante de las actas, aunque vengan con cero votos para el mundo, todo lo que faltaba, igual ganaba. Recién ahí se hizo público eso. Y después, recién yo pensando que en la OEA faltó un voto, se iba a decir que el secretario siga a cargo. Preparé una carta, aquí vamos a firmarla, mostrando esta burda manipulación del domingo en la noche, donde con 20% restante y anunciando que la brecha es 7, dicen que es irreversible. Aritméticamente, claro que es reversible. Probabilísticamente, quizás no. El anunciar que 8 candidatos que son separados, los vuelven coalición junto al blanco y nulos y dicen 4,6, que termina con 6, 0, 0, 0, 0. ¿Qué hizo Maduro, para que entendamos? Le dijo al señor, quiero tener más de 50. 51,2, presidente, ya, 51,2. Y al otro, dale 7 puntos menos y ahí sale. ¿Qué sucede cuando el número de votantes es 10 millones? Y tú manipulas. Primero, tú cuentas los votos que te da el porcentaje. Y en cualquier país, les voy a publicar más tarde, Colombia, México, te sale XX, 7, 8, 3, 2, 1, aleatorio. No sale 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0. Lo que pasa es que Maduro dio el porcentaje, pusieron los votos, truncaron y redondearon los votos sobre 10 millones. Tienes que irte al séptimo decimal para que el 51,20 recién tenga otras cosas. Reitero, eso es uno en 100 millones la posibilidad de que suceda. Es más fácil que el Inter de Miami despida a Messi y me contrate a mí a que eso sea cierto. Tuto, ¿cuán cierto puede ser esta denuncia de Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, que dijo que Maduro estaba haciendo imprimir actas chutas, falsas, que llegaron técnicos chinos, porque el equipo es chino, y que había no sé qué cantidad de personal trabajando e imprimiendo actas falsas, me imagino haciendo cuadrar estos decimales que tú mencionas, etcétera, porque mañana sábado presentarán un paquetón de actas falsas, y le entregarán a la Corte Suprema para que decida si esas actas son buenas o falsas, y la Corte Suprema dirá que son fantásticas y que Maduro ha ganado. ¿Crees que esto esté caminando, que esto sea posible? No, no lo veo muy verosímil eso, ¿por qué? Porque las actas han salido del sistema, ustedes saben, a ver, ¿cómo funciona? Aprietas el botón y como la tarjeta de crédito cuando pagas te sale el recibo con la maquinita y tú le dices ¿quiere una copia? Sí, y le puedes decir ¿y otra copia para mi señora y otra para mi hijo? Pues así es, en la mesa salen para cada delegado, son 10 partidos, salían muchas, incluso pasó algo impresionante, Amalia, en muchas de las actas los testigos de María Corina del mundo identificados eran físicamente repelidos, para ser francos seguramente algunos comprados también, pero la gente si tenemos 70% de apoyo comprenderán que en un grupo de 10, 15 personas hay 70% que están del lado del mundo y pedían actas, revisen el acto del martes, la concentración del martes en las Mercedes, yo miraba y veía a la gente agitando así, agitaban así, no eran papelitos blancos, eran actas, decían María Corina, hemos conseguido más y siguen llegando más actas de gente de buena voluntad que se acercó, las actas allá salen con un QR, con las firmas de todos los delegados, entonces yo puedo imprimir mañana un papel con la foto de George Clooney y Brad Pitt y decirles, Amalia, aquí estoy, entrevístame, no le va a funcionar para nada, han sacado ahora un segundo boletín por las críticas que les hicimos y han ajustado los decimales, ahora ya les sale a Maduro 51,967832, ya no les sale 51,2000, ya, en fin, tarde lo que hicieron, lo bueno es que las actas ya están en poder de todos, les aseguro, los países que se están pronunciando, no es que el presidente mira y dice, le creo a María Corina, no, piden en todos los países, todos los países tienen corte electoral, hacen revisar, ven los QR, ven las actas, las tabulan, es verdad lo que dice María Corina y entendamos a Mali aquí el tamaño de lo que está en curso, pobre Evo, debe estar llorando y deprimido el faraón fraudulento, era el campeón mundial del fraude hasta recién, recordemos, que paran, paran el subcampeón, medalla de plata y de lejos, de que paran al trepa que lo resucitan, creo que fue tres puntos, aquí han sido, Maduro ha perdido menos 37, ha perdido por 37 y dicen que ha ganado por 7, 44 puntos, 15 veces más fraudulento que su pupilo servil Evo Morales, esto es de locura, Edmundo si revisan y yo creo que es bueno hacer, estoy pidiendo que hagan, de las elecciones del siglo XXI, excepto Bukele, nadie ha sacado más votos que Edmundo, esa es la legitimidad, ha sacado más que Lula, más que López Obrador, más que Petro, 60, es una goleada épica por casi 40 puntos. Pero Maduro está haciendo algo, Tuto, si no es falsificando las actas como dijo el santo, está haciendo algo. Te le explico, Amalia, si me permite antes de cacho, es que lo que has tocado es un punto central, ¿qué está haciendo Maduro? Les explico, acaba de darse la audiencia, estoy mirando, en el Tribunal de la Justicia, algo hemos, mira, estos señores aprenden el uno del otro, cuando en Bolivia hicimos una constituyente con dos tercios que se fue cambiada, Correa aprendió y la hizo por simple mayoría por decreto, aprenden los unos de los otros. Cuando acá se vio la misión de la OEA y el efecto que tuvo, ¿qué hizo Maduro? No permitió que ingrese OEA, Unión Europea, un error cometen, entra tres personas del centro cárter, pensaron que como eran tres no decían nada, le soplaron un comunicado brutal, esto no es democrático, no responde a nada y ha servido enormemente por el prestigio que tiene el centro cárter. ¿Qué están haciendo ahora? Maduro controla los tentáculos institucionales y por qué debemos escuchar esto en Bolivia, porque ojo, pongamos las barbas en remojo. La Corte Electoral con declaración verbal inventándose porcentajes sin un acta de respaldo dice 51,2 a 44,2 irreversible ganó, todo inventado, pero ni siquiera fraguaron las actas como Evo Morales, se inventaron los números. Maduro se apersona al Tribunal Supremo de Justicia y dice, pide un amparo, imagínense, ¿qué está diciendo? que es falso lo que ha dicho la Corte Electoral, ha judicializado el sistema, ahora han sido citados los candidatos, han ido y han señalado que los jueces van a pasar un veredicto para dirimir esta controversia, es decir, los jueces de Maduro van a dirimir entre los vocales de Maduro que se han inventado un resultado y las actas de María Corina, pueden ustedes saber dónde va a ir eso. ¿Y qué están haciendo Colombia, Brasil y México? Que las instituciones, vean, ¿qué instituciones? Son todos empleados de Maduro y los próximos días, Amalia, lo que has dicho es ¿qué van a hacer? Eso, un fallo judicial donde van a decir, habiendo revisado las actas, por tanto, se concluye que las que, inexistentes, que no le muestran a nadie, el señor Maduro es presidente. ¿Para qué? Para decir que es presidente y lo dice la Corte Electoral y lo dice la Justicia. Para allá están yendo mientras reprimen salvajemente a todo aquel que puede dar testimonio de las actas, porque ¿qué sentido tiene de tener a un testigo que ya firmó? Torturarlo, maltratarlo para que diga que me falsificaron la firma y por tanto los jueces dicen eso ha sido fraguado. Las actas de María Corina son fraguadas a través de la represión y la tortura de los testigos y anoche entrarse para robarse las computadoras y las actas como si no estuviera ya en los servidores de las nubes. Chachito, una consulta Tuto, puesto así el panorama, ¿qué organismo independiente, qué instancia independiente puede contrarrestar todo lo que diga la Corte Suprema venezolana, el Consejo Electoral venezolano? ¿Cómo se equipara o cómo se intenta superar esta posverdad del madurismo o del chavismo? Con el criterio de la comunidad internacional democrática que básicamente son países de la región, la Unión Europea y organismos como Naciones Unidas y la OEA. La OEA ya hizo un informe que seguramente lo han visto. La misma gente que hizo el informe de auditoría acá. Ustedes dirán no estuvieron allá. Sí, ellos no fueron allá como vinieron a Bolivia para revisar las actas in situ, pero María Corina cargó las actas y se tuvo el cuidado se tuvo el cuidado de antes de abrir el servidor porque se sabía que iba a colapsar porque millones de personas del mundo entero entraban a ver las actas se abrió unas horas antes para permitir que países Naciones Unidas la OEA la Unión Europea tengan acceso antes de que el servidor se tranque con el tráfico gigantesco y puedan bajarlas y verlas. Todos ellos cacho tienen esas actas con el código QR y las pueden verificar con las firmas mal hace Maduro en pensar que si secuestro la computadora tú puedes aquí salir me roban el celular mis correos ya están y los de ustedes también y esta conversación también la van a poner ustedes a la nube mañana pueden secuestrar a Amalia Cacho y Carlos Valverde va a quedar en la nube Cabildeo Digital y el programa de Carlos Valverde entonces creo que es esa gente que está llamada a ser y por eso se están pronunciando de forma clara y rotunda evidentemente en Europa estamos en el mes de agosto son vacaciones hay olimpiadas seguramente es próximo lunes o martes espero que empiecen a salir esos pronunciamientos en base no al cariño que le tengan a una u otro en base a haber revisado 81 que pronto va a ser 84% de las actas que muestran una goleada épica histórica y Edmundo González por tanto es presidente electo y hay 6 países y la lista durante el curso del día y el fin de semana y los próximos días va a ir creciendo y creo que eso cacho va a ser el factor determinante la gente dirá caramba reconocieron a Guaidó no desconocieron a Maduro y hubo sucesión constitucional es diferente acá hay legitimidad de origen que nunca ha habido Capriles lo hable lo que hizo se acuerdan 2012-2013 pero les empataba no aquí no hay empate es 70-30 una goleada que no tiene comparación en la región en este siglo creo alguien puede revisar exceptuando lo de Bukele en Salvador que son circunstancias especiales entonces Lula Petro López Obrador han sacado mucho menos votación que la que demostradamente tiene y por eso conforme la comunidad internacional se vaya pronunciando reconociendo a Edmundo ahí cacho va a venir la pregunta del millón que van a hacer Brasil Colombia México y en particular el vergonzoso señor Amorim tan amigo de los cubanos íntimo de Ramiro Valdés el señor de 92 años que es el que manda en toda América Latina íntimo de Amorim amigo de Castro amigo de los Putin él estuvo allá qué vergüenza que estén callando los de Brasil eso ya tiene respuesta ya lo dijo Lula clarito ya lo dijo Petro clarito y están leyendo a Chile para convencer a Boric la respuesta es no nos metamos en Venezuela que muestren las actas y que sean las instituciones venezolanas que decidan quién tiene la verdad ya está ya lo decimos el tribunal de justicia es poco probable que el tribunal de justicia pueda hacer un trabajo más o menos bien si no tiene las actas físicas si tiene las actas físicas las que ellos dicen tener cuál es el tiempo que tuvo si ayer les pidieron que lo haga va a poder mirar una por una no va a poder ese es un tema muy importante y la otra es tan parecido a nuestro a nuestro caso que fíjense ¿se acuerdan de Edgarín Villegas? bueno en Venezuela hay un Jesús Lara es un trabajo muy similar y se lo recomiendo te voy a pasar el link de de Jesús Lara es impecable donde dice habla de cómo se ha hecho el fraude y además de que demuestra que quien hizo el hackeo a su propia página es el gobierno venezolano es un trabajo impecable y creo yo que da por lo menos argumentos como para pelearla puede decir en el tribunal electoral al final de cuentas no hay institucionalidad democrática en en Venezuela los poderes son iliberales como se llaman ahora y están trabajando para el gobierno y no para el estado y esa es una ventaja que puede ampliarme la posibilidad a Karina yo comparto la preocupación de Amalia con relación a Lula y a los que con el solo hecho de no meterse la forma en la OEA es muy rara votan y porque le faltaron tres votos hay mayoría yo la verdad que no los entiendo no entiendo el sistema pero creo que todavía hay posibilidades en tanto Karina yo no sé Corina quiero decir en tanto Corina mantenga esa posición de estar en la calle permanentemente yo a lo mejor es maniqueo lo que voy a decir pero yo me cuidaría muchísimo y lo guardara el mundo González a él sí lo guardaría porque él es el presidente todo lo demás no es esa causa así es Carlos a ver varias cosas Jesús Lara Frías me ha entrevistado varias veces trabaja con Nitu Pérez Osuna que es una guerrera una suerte de Amalia Pando venezolana que está en Panamá la vi en Panamá la noche que estuve allá hace un programa muy visto él hace la entrevista ha hecho ese trabajo y han desmenuzado y están los datos claro ¿qué va a quedar? mire Lula todos pueden hablar con Boric pero va a haber un tema central pueden poner a los jueces de Maduro el defensor del pueblo de Maduro a la esposa de Maduro a todos a decir lo que quieran pero ¿qué es lo único que van a poder decir? he revisado las actas y no las voy a mostrar y ha ganado Maduro porque no puede las actas ojo no son de María Corina son del sistema con el QR del sistema y dejan huella y dejan rastro la auditoría de la OEA que se hizo acá el 2019 ¿dónde descubre las actas fraguadas? si recuerdan en el informe en que aparecieron actas con los metadatos vale decir la fecha la hora el día en que salieron si yo le mando ahorita un whatsapp a Carlos Valverde yo no puedo después decir no, no ese día no le mandé no, no puedo fabricar porque quedan los metadatos en los dos lugares ha quedado todo eso de las actas la empresa es argentina por cierto he pedido unos amigos argentinos porque éramos varios los deportados allá tenemos embajadores de María Corina y de Edmundo en todo lado se han ido a la oficina esta de la empresa a decir ustedes tienen las actas están en Argentina algún día van a tener que decir algo ojo para eso que va a ser interesante y coincido con que ahora porque así es la circunstancia y además a partir de las declaraciones de seis países que van a ir creciendo y viene Europa que van a decir Edmundo es presidente electo hay que empezar a tomar los resguardos propios de un presidente electo como dice Carlos porque María Corina sí es la líder la política más importante de la última década de América Latina la admiro la quiero es mi hermana pero finalmente el que va a asumir el mando ahora es Edmundo Gutiérrez y tienes que tener con él los cuidados propios en cualquier democracia de cuando es el presidente electo y ojo en Venezuela todavía no hay línea de sucesión porque ustedes saben que al vicepresidente lo nombra el presidente a tiempo de jurar o sea que seis meses cinco meses que es imprescindible la seguridad de Edmundo coincido plenamente en eso por eso mañana estará María Corina creo que Edmundo también porque la esposa de Edmundo es una guerrera él es un diplomático tranquilo sobrio profesional a la esposa de una gran guerrera mire la iglesia está también participando ayudando la gente va a seguir movilizada porque créanme estos reconocimientos llegan adentro y la gente está viendo los países están reconociendo Edmundo es presidente electo esto va a seguir subiendo y yo creo que ahí van a tener que tomar una decisión el señor Lula Petro y el señor López Obrador que no es poca cosa ellos gozan de legitimidad de origen ganaron las elecciones nosotros tenemos las actas demostradas del sistema ellos van a sacar declaraciones verbales de la corte electoral sin actas o fallos judiciales sin actas que es lo que va a valer y comparar imagínense lo que está sucediendo Lula yo he apelado de la siguiente manera López Obrador ustedes saben que ha escrito libro del fraude del 2006 supuesto fraude que le hicieron de punto y medio Felipe Calderón libro escrito ha peregrinado por el mundo con eso aquí estamos hablando de 44 puntos de robo va a callar sobre eso el señor Petro recuerden ustedes le debe su carrera política al sistema interamericano del que hoy reniega sistema interamericano la CIDH lo rehabilita como alcalde cuando con fallo administrativo lo sacaron vuelve a la alcaldía hoy es presidente ¿cómo lo inhabilitaron? igual que a María Corina con un fallo administrativo algo dijo pero no mucho más va a pasar a la historia desconociendo lo que dice el sistema interamericano que le salvó su carrera personal y el señor Lula dijo qué barbaridad que Maduro declare baño de sangre dijo antes de la elección ahora se está produciendo el baño de sangre y le parece normal es una verdadera vergüenza lo del señor Lula Tuto aquí hay una discusión sobre quién miente y quién dice la verdad pero eso no nos va a resolver el problema de poder es lógico que el que tenga la verdad es el que en este caso Edmundo González el que tiene la legitimidad de reclamar el gobierno el 10 de enero pero no es suficiente si hay unos vándalos si está todo el ejército toda la policía todo el gobierno diciéndole no no el que va a asumir es Maduro punto y final es un tema de correlación de fuerzas internas fíjate lo que pasa en Nicaragua todo el mundo sabe que es una dictadura pero bueno a Ortega no le importa un pepino tu opinión o la mía o la de los Estados Unidos se quedó con el gobierno masacró a la gente y le vale un pepino qué opinen de esa dictadura y Maduro tendrá el respaldo de Putin va a viajar a Rusia para recibir el abrazo y el respaldo de Rusia si Corina tiene el reconocimiento el mundo tiene el reconocimiento de Estados Unidos Maduro tendrá el reconocimiento de Putin y Sam se acabó no te parece que va a ser así es decir que al final de cuentas se decide dentro de Venezuela y la posibilidad de que ese pueblo desarmado trufe frente a Maduro es muy remoto muy remoto bien interesante ya llevamos una semana así sí va una semana ya lo hubieran hecho sí yo veo lo siguiente Amalia muy interesante Carlos Cacho tres puntos centrales Nicaragua tiene una ventaja dictatorial él sabía que estaba impopular él arrestó a todo aquel que quería ser candidato a mis amigos Félix Maradiaga Arturo Cruz Juan Sebastián Chamorro Cristiana Chamorro adentro expatriados y sin pasaporte entonces él tiene un certificado de que ganó las elecciones porque no tuvo contendor digamos eso es diferente de Venezuela donde hoy hay actas reconocidas por la OEA por Naciones Unidas que muestran que la oposición ganó 70-30 creo que esa es una diferencia central segundo tema internacional y tercero militares internacionalmente Maduro siempre ha tenido a Putin es un vulgar hijo de Putin yo le digo siempre eso ¿dónde ha ido Lavrov en el último año? dos giras a América Latina Cuba, Venezuela, Nicaragua y una vez vergonzosamente a Brasil son regímenes hijos de Putin y son Javibis de los Ayatolas de Irán esa teocracia terriblona cruel y sádica lo son eso no cambia ahora ¿qué es lo que cambia? ¿qué buscaba Maduro en el concierto internacional? quedarse de presidente con legitimidad internacional con la comunidad democrática ¿para qué? para que no lo sigan enjuiciando en la corte penal de la Haya por crímenes de lesa humanidad el único presidente quería salir de eso segundo quería que le levanten los gringos la recompensa de la DEA de 15 millones de dólares por narco que pesa sobre su cabeza tercero seguir robando ya robó todo Venezuela ¿qué le queda? no es poco Citgo es el único país Venezuela que tiene una empresa petrolera refinerías siete refinerías diez mil gasolineras en Estados Unidos tiene dos mil millones de dólares de oro Arce le debe estar aconsejando eso que están en el banco de Inglaterra tiene los DEX se acuerda a los que ha vendido Arce del Fondo Monetario Venezuela es más grande tiene cuatro mil quinientos si va sumando Citgo a los DEX del Fondo Monetario más el oro de Inglaterra ahí tienes unos veinte mil millones de dólares entonces quiere que no lo enjuicien en la Haya que le levanten la recompensa y la platita para seguir robando y eso solo se le daba si lograba inhabilitar a María Corina y conseguir un certificado de demócrata que hoy hoy está con menos posibilidades que las que tenía el año pasado por lo burda y grotesca que ha sido la manipulación que ni siquiera es fraude es robo de la presidencia con un anuncio simple y tercero sobre esa base entonces Maduro ha perdido lo que buscaba y tercero militares la gente no entiende bien el rol que juegan los militares no estoy hablando de la parte dictatorial logístico en el sistema electoral ustedes saben que cuando aquí teníamos todos gobiernos de facto y dictaduras y el cono sur Venezuela era la democracia el remanso allá se iban todos cuánta gente no se ha ido allá don Juan Lechín venezolanos perdón chilenos argentinos exiliar allá haya la logística de llevar las cajas recogerlas en la elección la hacen los militares plan república siempre no es invento de Chávez siempre ha sido así y qué significa que en cada mes hay un militar que también tiene copia del acta y que también la pasa a los mandos y padrino podrá decir lo que quiera porque es un esbirro de Maduro pero en los estamentos militares porque uno recibe el acta la pasa a su superior va subiendo la cadena y usted cree que no tienen teléfono que no hablan que no saben y que no han entrado a la página web de María Corina a poner su carnet a decir a esta mesa caramba lo que vi verdad ganó Edmundo entonces cuánto tiempo va a someterse las fuerzas armadas a los designios de unos cuantos de arriba que son narcos y son criminales y van a aceptar salir a reprimir a sus familiares parientes y amigos cuando saben y han visto que hubo fraude lo dudo yo creo que algún momento va a haber algún quiebre eso va a depender de que la comunidad internacional siga diciendo ganó Edmundo lo que dice Carlos que es central que no pare la movilización el rato que se enfría la calle se pasa esto y evidentemente María Corina es decisiva sin ella no hay esta movilización y concuerdo más bien buena idea le voy a pasar la sugerencia Edmundo a buen resguardo María Corina en la calle y el pueblo a la lucha Carlos yo creo que el único camino que queda porque lo de Amalia tiene lógica pero es una lógica lógica política muy coherente pero lo que puede pasar al otro lado es la resistencia me acuerdo yo cuando Nicaragua cuando Nicaragua los sandinistas peleaban contra Somoza mi hermano fue parte de esos hechos me dice la gente estaba con los sandinistas estaba la gente con los sandinistas hoy día se vuelca la tortilla no es la izquierda es la derecha o las ganas de salir del estado de cosas en las que están pero también la gente está pensando de que si salió es para no volver a su casa si salió es para seguir peleando y yo no veo yo no veo que pare uno recibe todo el tiempo los grupos de gente que se están juntando y que están diciendo cosas lo veo a Maduro que no puede salir a la esquina si no es con 100 policías detrás y me llama la atención que sale con policías y no sale con militares sale con guardias nacionales y estas cosas pero no sale con militares los militares probablemente estén en lo que dice Tuto estén metidos esperando a ver qué es lo que ocurre y si ellos ya revisaron las actas ya quedó constancia de su ingreso a la revisión entonces es un factor determinante es un factor determinante no podría ojalá desde mi punto de vista ojalá los militares no sean los determinantes en este asunto sino que sea el pueblo sí pero pero la la el el as bajo la debajo la manga son los militares si los militares no se rompen no podrá haber cambio no podrá no nos podríamos imaginar el 2019 eh Tuto Cacho sin sin que la policía se hubiera dado la vuelta ese fue ese fue el factor ese fue el hecho y todas las revoluciones provocan eso por lo menos se espera la revolución la revolución rusa no se podría pensar si las fuerzas armadas de esa época de Lenín no se hubieran dado la vuelta y lo mismo en todas las otras revoluciones en las revueltas de Ucrania en las revueltas de Bielorrusia en fin siempre el factor de los militares pero si eso no se produce Tuto no hay posibilidad porque un pueblo desarmado ¿qué va a hacer? Así es Amalia Carlos a ver el tema ese es central ¿y qué es lo que se pide? a ver la historia reciente nuestra es ilustrativa los militares no depusieron a Sánchez de Lozada en el 2003 simplemente le dijeron no vamos a reprimir para que usted siga de presidente es decir es una actitud pasiva de no ponerse al mando o no acatar órdenes de represión en el 2015 yo lo vi en Venezuela a mí me amenazaron con deportarme Cabello me insultaba porque yo pedí la oposición me solicita y yo voy a denunciar y fuimos para darle visibilidad internacional a la denuncia que estaba denunciar lo que estaba haciendo Cabello mantener las mesas abiertas hasta medianoche y de noche con violencia alterar la votación en las mesas eso había pasado antes se denunció ¿qué pedimos nosotros? yo pedí que se cumpla la ley cierren las mesas cuenten los votos respeten la votación voluntad popular se armó el alboroto mediático pero a las 7 de la noche padrino y yo lo reconocí y lo sigo reconociendo salió poco pulco en la parte institucional y dijo se acabó la jornada electoral es decir por la actitud que tuvieron se reconoció los dos tercios del congreso de la oposición y fíjense que hay ahora un silencio extraño desde el domingo de dos personas una de afuera otra de adentro una zapatero que un amigo del parlamento me ha dicho se busca se busca desaparecido zapatero lo sacaron a pedrada zapatero el jueves antes pero de ahí no volvió a aparecer no firmó el comunicado con Sanper Leonel Fernández que vergüenza lo que hacen está desaparecido y padrino desde el domingo que hizo una declaración y el lunes otra ya no lo ven como dices Carlos es bueno hay que mirar eso no está en el palacio al lado de Maduro Maduro está con el SEBIN con los policías estos represivos que están con él entonces la pregunta de oro los militares esto de las actas lo tienen lo están discutiendo lo saben y que se pide que digan no se pide que hagan un golpe nada que reconozcan la voluntad popular honren su juramento no mancillen su uniforme y digan tenemos tenemos los datos son esos coinciden dicen eso Amalia lo has dicho muy bien y San se acabó si es que se ponen del lado del respeto a la voluntad popular no nadie pide que venga un general a asumir respeten que el mundo tiene una votación de dimensiones épicas en la historia reciente de América Latina yo creo que esos días van a ser determinantes va a ser todavía azaroso creo que en Bolivia algo aprendimos la gente piensa a veces que esto es de dos días tres días no recuerden que acá esa disputa fue de 21 días que era la diferencia aquí teníamos un certificado externo porque la OEA vino a hacer la auditoría a pedido de Evo Evo reconoció la auditoría porque canceló la elección por fraude destituyó los vocales le hizo caso hoy día llora acá ustedes dirán no hay auditoría de la OEA no pero si Mahoma no va a la montaña la montaña puede ir a Mahoma hemos subido las actas digitalizadas mucho más seguras que las bolivianas código QR hecha por máquina y la OEA Naciones Unidas el centro cárter todos créanme universidades yo sé de cuatro que están trabajando en recopilar eso y decir esto es irrefutable Edmundo González no es presidente electo por un par de puntitos es por una goleada histórica eso va a seguirse generando hacia adelante para reforzar esta idea institucionalmente cómo se maneja ahora esto y te pregunto por qué institucionalmente porque hay que hacer el menos daño a la democracia para darse mayor validez entiendo que el congreso es mayoría de de Maduro y que en este momento si se lo posesiona a González seguramente va a tener problemas gravísimos con ese con ese parlamento pregunto ¿es posible disolver el parlamento? Interesante Carlos no el parlamento está en funciones todavía la posesión es en enero creo que la gente es un pequeño detalle y por qué es larga porque Maduro lo diseñó así claro porque el 28 de julio es la excusa de que era el cumpleaños de Chávez yo digo el 28-7 yo le saqué hay un salmo en la biblia que es de David contra Goliat y creo que David es el mundo y Goliat es Maduro o sea que ese es más aplicable para las circunstancias la adelantó ¿por qué? para alejarse de la elección norteamericana que es en noviembre no quería él en diciembre y los gringos en noviembre para estar en medio de la transición de poder del parlamento europeo que es un factor decisivo en el mundo democrático han entrado al nuevo congreso están posicionando la nueva comisión y no nos engañemos el mes de agosto en el mundo del norte Estados Unidos Canadá Japón Europa casi todos se están de vacaciones y el que no está de vacaciones está mirando las olimpiadas primera vez en mi vida que no he visto un segundo de las olimpiadas no sé ni siquiera qué ha pasado y han aprovechado ese distractivo porque faltan cinco meses paradójicamente Carlos el tiempo es tan largo que eso ahora favorece a la oposición porque si hubiera sido elección y posesión a las dos semanas de repente nos daba con el hecho peta compli y listo ahora no hay sobre el tiempo para hacer toda la demostración de los conteos de parte de la comunidad internacional democrática que lluevan los reconocimientos y ahí va a entrar la ecuación del grupo de poder de Maduro porque mucha gente está con él todos tienen sanciones personales todos son ricos y ladrones todos tienen plata en Madrid todos tienen cosas en Italia todos tienen cositas en Miami en México acuérdense que van a llegar una batería de sanciones personales a toda la cadena de mando que van a ser diferentes que las anteriores ¿por qué? porque el mundo occidental aprendió del tema Rusia-Ucrania si las sanciones que le ponen a Rusia lo hubiesen puesto a Venezuela hace tiempo ya estuviera fuera Maduro porque le van a tocar el bolsillo a todos los testaferros de los estamentos superiores incluyendo los militares y ahí entra lo que dice Amalia yo soy un militar he estado en la cúpula he robado he ganado voy a entrar a la lista de sanciones le van a congelar las cuentas a mi hija en España a mi otro hijito en Alemania al otro que está en Miami oiga ¿qué prefiero? ¿la platita para mis hijos que me he robado o seguir con Maduro? ahí son elementos que van a entrar a jugar que van a empezar a alterar o condicionar las decisiones personales de una cúpula enquistada que va a tener que decidir ¿quieres seguir en una cúpula sin plata sancionado y con tus cuentas en el exterior congeladas y tus hijitos que no van a poder darse la dolche vita o quieres disfrutar de eso y abandonar a Maduro ahí van a llegar una serie de discusiones muy importantes va a ser largo no va a ser corto hay tiempo hasta Nicolásito lo dijo perfecto ¿quién dijo? como Lula no claro se agarraron de Lula papá dijo Nicolásito en el país el que pierde se va lo dijo Lula lo dijo Nicolásito lo dijo Padrino también antes de la elección entonces habrá que ver cómo se ajustan los comportamientos pero va a haber muchas cosas que van a suceder todavía y lamentable y dolorosamente todavía va a haber mucha violencia de parte de Maduro está cumpliendo su promesa del baño de sangre para quedarse en el poder y me duele en el alma porque se ha visto esto en 2017 y me temo que esto va a seguir en camino y yo sé que hay gente que yo he conocido con los que he estado como Freddy lo están torturando para que diga que María Corina es una tal por cual y demás es tenebroso lo que está haciendo Maduro allá Cacho Cacho, perdón yo tengo yo tengo una comparación que hacerles porque todavía me queda una especie de duda de una especie de intriga ese tú decías es una victoria épica es una goleada de 7 a 3 y poniéndolo en una especie de comparación de Parangón con las reglas del fútbol está dada la goleada el árbitro salió rápidamente a convalidar un resultado que no es el que se dio en la votación que es el es el árbitro electoral venezolano contra la goleada este árbitro dice no es al revés el que ha metido y ha salido victorioso del partido es el equipo derrotado y me da la sensación de que el VAR la salabar está tomándose un tiempo muy largo para decirle al árbitro a través de su sistema de audífonos estás pitando mal es al revés es exactamente al revés y es más bien una goleada porque no decretas la goleada entonces a mí me da esa sensación de que como todavía un tiempo muy largo tú dices no va a ser corto hay que esperar todavía varias cosas y en medio de todo eso hay también un desgaste se está jugando con la posibilidad de que María Corina el propio Edmundo comiencen a a desgastarse en esta espera larga además por el tema este de los del mes de agosto y la vacuación que se toman en Europa en Estados Unidos yo la verdad que es un criterio personal pienso que habría que acelerar un poco las cosas de tal manera de darle certidumbre a la gente porque la gente también tiende a cansarse me imagino que mañana va a salir comprometidamente a la movilización pero ya una siguiente y una más y una más no creo la verdad que pueda sostenerse por eso que yo te preguntaba ¿qué instancia? ¿cómo? porque yo desconozco esto cómo se podría trabajar algo que independientemente diga estaban los resultados estos son verificados y por tanto no hay vuelta que dar y obligarle de esa manera incluso a la Corte Suprema Venezolana a que termine aceptando estos resultados perdón perdón un minutito yo quiero recordarles que ya hay un plazo 21 días es el plazo mínimo de todo esto y los 21 días no reculó la gente y se fue creciendo y se fue creciendo y se fue creciendo y el hombre se fue y huyó porque se fue creciendo entonces creo que la cosa incluso en el parlamento chavista puede comenzar a ver gente que dice al final de cuentas me voy a quedar solo este tipo va a huir se va a ir va a arreglar su situación y yo ¿cómo quedo? yo parlamentario que no tengo plata que no robé que no hice esto que me gané unos pesos pero que no no me dejan todo eso se gusta pero yo creo que 21 días ya nadie puede resistir menos que eso a ver dos cosas primero empiezo con Carlos después con Cacho mejor dicho imposible segundo lo que dice Carlos la indignación en Venezuela es más alta de lo que era en Bolivia sí y ustedes dirán en Bolivia Evo estaba en el cuarto mandato desconoció el 21F había una calentura previa créanme en Venezuela hay eso y más todavía porque allá son 25 años y la gente sabe sabe y lo sienten los tuétanos que esta es la última oportunidad para vivir en democracia y sobre todo algo que nunca hemos visto en Bolivia la cuarta parte de la población está afuera yo conozco a María Corina hace 20 años tenía un discurso económico programático de libertad de apertura y si la han visto los últimos días es un discurso de madre es un discurso de la madre haciendo un parto en reverso recogiendo a los hijos desperdigados por el mundo adoloridos y volviéndolos a su vientre y su regazo protector y diciéndole aquí está tu tío el mundo para salvarte para reunificar familias emotivo y eso ha pegado de una forma muy muy fuerte que yo creo que tiene sustento segundo el tema que decía Carlos sobre el parlamento si los parlamentarios que están allí no hay que pensar que son fanáticos maduristas se van a acomodar no olvidemos que aquí nadie sabía quién era Yanine Áñez y Eva Copa y los masistas los primeros dos meses le votaban todo a favor cuando lanza la candidatura recién ahí empieza a ver el divorcio entonces la gente tiende a acomodarse de las circunstancias y muchos de los congresistas la central obrera los jueces se acuerdan que la anchipa era amigo íntimo de Yanine Áñez y eso y eso que Yanine no tenía lo del mundo 70% de legitimidad popular en voto o sea que eso se iría arreglando si llegamos a eso pero para llegar a eso es lo que dice Cacho es cómo hacemos cuál es la instancia voy a tomar la hermosa metáfora de Cacho y volver digamos al términos futboleros que todos entendemos 2009 llegan Maradona y Messi le dimos 6-1 yo estaba ahí gritando como loco ese día botero creo que estaba con los zapatos bien puestos y los cocinamos a los argentinos ¿qué es lo que está haciendo Maduro? es como que te diga que cuando terminó el partido y nos estábamos saliendo dijeron no faltaba un poco más de tiempo y han seguido jugando Bolivia se salió y han metido 8 goles los argentinos y en lugar de perder 1-6 han ganado 9 a 6 y como que sí que no sé qué cosa dónde quién va a estar entonces ahí viene el VAR ¿cuál es el VAR? las actas el VAR son las actas y las actas ya las tenemos lo que se ha hecho el domingo al martes y créeme esos son los dos días que casi no dormí porque sin actas no hay nada en Bolivia cuando hubo el 2019 no había las actas pero había una misión externa que podía conseguir las actas y hacer los peritajes informáticos acá sí se tienen las actas lo que hizo Venezuela fue organizar este ejército para recoger las actas 81% a las actas victoria irreversible ese es el VAR ¿quién está mirando ese VAR? que está proyectando María Corina está como filmando con el mundo Naciones Unidas la OEA la Unión Europea por eso están reconociendo no le cuesta nada a un estado como el norteamericano como el uruguayo decir oiga señor señores de la corte electoral vayan a revisar esto goleada listo en el VAR es un offside por 20 metros pues no es esto así que la piernita o el codo del delantero estaba bien offside esta es una cosa clara entonces ese es el VAR ¿y quién es la FIFA? y duele decirlo en democracia pero es la realidad de Venezuela la FIFA son las fuerzas armadas lo que hablábamos antes quien va a decir que este VAR vale o no vale y además porque estaban en la cancha paraditos al lado de la línea viendo los goles estaban en la cancha en las mesas viendo esto y ahí van a tener que decir algo y lo saben desde las bases porque no hay que pensar que las fuerzas armadas son monolíticas que Padrino dice lo que quiere y abajo no no abajo hay gente sufriendo gente con hambre gente que su tío ha migrado que su hermana se ha ido gente que está sufriendo los militares no son marcianos y tienen las actas y tienen la copia de lo que ha pasado y están entrando al celular la maravilla de lo que se ha hecho con resultados con Venezuela.com con BCLA.com es que nosotros lo miramos por curiosidad allá están entrando con su carnet con su mesa y viendo caramba en esa mesa yo estuve verdad ganó el mundo ganó el mundo y a eso va a generar una corriente entonces en términos futbolísticos para resumir Cacho creo que el VAR son las actas y lo tiene todo el mundo para verlo y quien interpreta finalmente viendo el VAR si esto es o no así la comunidad internacional no cabe duda y van a seguir sumando los pronunciamientos y las acciones que deriven de los pronunciamientos si Maduro se quiere quedar las sanciones personales van a ser durísimas y eso va a poner a pensar a los ladrones que están alrededor de Maduro si quieren hundirse con Maduro o salvar sus entre comillas bien ganados los dolarcitos que se han robado en 25 años de desfalco a la tierra de gracia de Venezuela si los militares son importantes por supuesto más importante es la movilización popular ¿no? si esta movilización se desinfla en fin es un terreno más propicio para Maduro pero no no nos apresuremos ¿no? en el impacto de estos acontecimientos porque el tiempo es largo tú no le puedes pedir al pueblo venezolano ¿no? que salga a poner el pecho y que todas las noches recojan 10, 15, 20 muertos ¿no? ellos tienen su ritmo tienen su tradición tienen el tema subjetivo el tema las razones en fin va a jugar un factor económico también la situación fruto de esta situación se está poniendo muy fuerte y bueno no me preocuparía si agosto septiembre octubre noviembre diciembre son 5 largos meses ¿no? no pueden estar 5 meses bueno he visto otros pueblos ¿no? otros pueblos la gente de Bielorrusia que luchó contra el fraude estuvo más de un año en la calle más de un año bueno es posible que los venezolanos también salgan todos los días durante 5 meses lo importante será enero yo creo que en enero en enero la gente no se va a quedar en su casa cuando llegue el momento de posesionar ¿a quién van a posesionar? ¿a Edmundo o a Maduro? es enero el que va a decidir acá es en enero vamos a esperar si los militares toman la palabra el pueblo se volcará otra vez a las calles en fin no es que ahora los militares van a tomar la palabra habrá silencio cuando se define esto es el 10 de enero perdón es relativo eso porque si los que se vuelcan deciden adelantar las elecciones y estoy diciendo los parlamentarios las cosas pueden cambiar y esto esto se ve todavía en caliente esto se ve en caliente acordate la reunión de Yanine Áñez con todos los movimientos sociales todos le dieron ok le aceptamos pero nos reconoce esto todavía le pidieron reconocimiento a un montón de cosas el que actúa por dádivas el que actúa por plata el que actúa por esta cosa sabe rápidamente dónde se va a quedar la plata y tras ello va o por lo menos que no se van a quitar la de él o sea yo pienso que mientras la gente esté en la calle y los que están en el parlamento vean cómo se está moviendo la calle pueden comenzar a cambiar rápidamente creo que si es un largo tiempo hasta la transición nada por mucho si es evidente lo que decía Amalia yo conozco en estos avatares Sdialana Shagasnukoya se llama conversamos una noche en un evento ahí en Múnich y le decía tú eres la violeta chamorro de Bielorrusia ¿por qué? porque ella era la esposa de Sergei Sergei era el candidato lo meten preso pensando el dictador Lukashenko con eso se acabó la esposa una semana antes le inscriben y le gana a Lukashenko después sale a reprimir y bueno pasa todo lo que pasa un poco lo de Violeta Chamorro en Nicaragua se acuerdan con el célebre editor del periódico Don Pedro ahí parecido parecido a eso y han mostrado una gran resistencia a todo eso entonces ahora a ver la verdad es que el que diga que estoy seguro de lo que va a pasar les está mintiendo creo que yo ando bien metido y no les puedo le puedo decir lo siguiente el pueblo venezolano es corajudo han enterrado a sus muertos una y otra vez y han seguido luchando han despedido a sus exiliados y han seguido luchando han visitado a sus presos y siguen luchando la esposa de Freddy Superlano sabiendo que su esposo lo están torturando anoche sale y dice sigan luchando son muy valientes es realmente como el himno dice un bravo pueblo y van a seguir en la lucha los reconocimientos internacionales democráticos que es lo que buscaba Maduro por el oro de Inglaterra por los DEX del Fondo Monetario y por CITCO no lo tiene ni no hay forma que lo tenga redoblar las sanciones personales viene ahí van a venir varios cálculos y va a depender en gran medida creo que los dos factores que aún no sabemos cómo se van a decantar son los militares dentro de Venezuela y el tridente contemporizador que le digo yo de Lula Petro y López Obrador van a querer cargar en su legado de aquí a 10 años de que permitieron que se instaure una dictadura que se robó grotescamente las elecciones con meros anuncios en contra de actas verificadas y interesantemente aquí lo de Estados Unidos también puede ayudar en qué sentido en que el señor Biden estaba distraído con su campaña y ahora lo han visto pues no tiene nada más que hacer que ser presidente y tendrá que pensar yo le dije en un foro que estuve con un senador Lindsey Graham y se lo dije en inglés para que no se pierda nada en la traducción el legado de Biden pinta mal para América Latina y quizás las circunstancias la mala suerte porque no empezó con él pero ustedes saben cómo es la historia cruel se anota lo que se ve como en el cacho y los resultados el 2022 Ortega sí era un tipo abusivo y el 2009 se inventó la reelección indefinida como derecho humano eso Héctor Arce se hace al genio el clave de saconeta digo no no el que está de diputado se copió de eso está bien pero cuando se consolida como tiranía absoluta Ortega el 2022 cuando el año antes mete preso todos los candidatos los pone en el avión ataca a la iglesia y quién era presidente de Estados Unidos 2022 Biden quién es presidente hoy Maduro y si Maduro contra toda la evidencia certificada por su propio gobierno se queda en el poder señor Biden tendrá un legado único quién permitió que venga Cuba no sé podemos discutir si Eisenhower si Kennedy o si Lyndon Johnson ya no sé pero Nicaragua y Cuba la segunda y tercera dictaduras abiertas puras duras atroces y feroces ocurrirían bajo el mandato de Biden y tiene seis meses y no tiene que preocuparse de la campaña espero que se dedique un poco más porque su papel y el de su gobierno ha sido patético hasta ahora a Maduro le devolvieron a Alex Saab el pesorero criminal le devolvieron a los sobrinos le dieron las sanciones a cambio de que se inscriba Machado y fíjese que Maduro ayer sacó el acta de Qatar que firmó con los ineptos diplomáticos de Biden donde ahí se si ustedes leen está ahí el informe de Qatar Estados Unidos le cumple todo le da todo al dictador y el dictador no cumple nada no da a María Corina no trae centro cárter no trae misiones es increíble como hacen eso ahora quizás por eso hace eso Maduro pide diálogo a Estados Unidos y a la hora sale el señor Blinken secretario de Estado y dice reconozco al mundo González para algo sirvió la pachotada bueno habrá que ver qué hacen ahora el señor Biden Blinken que tienen seis meses por delante y la historia a ellos les va a cobrar lo que vaya a pasar porque lo que han hecho los meses pasados no es ser neutros es ayudar a Maduro y eso los he dicho en su cara pelada y en inglés para que nadie se pierda allá y varias veces y se lo hemos escrito en una carta con Piñera un día que falleció al día siguiente de que hicimos la carta tristemente en febrero creo que tiene una decisión creo que esos factores van a entrar en la consideración y veremos que yo creo que la idea central es que qué va a pasar depende de como diría Winston Churchill de los eventos de lo que vaya pasando los factores sabemos cómo se van a aportar y los eventos de estos días que se mueven a una velocidad de vorágine hace un siglo lunes en la noche creo que grabé con Oppenheimer por favor si ven el domingo la entrevista no se hagan la burla van a decir qué desatinado tuto no es claro porque el lunes uno qué sabe ustedes saben estamos aquí viernes en la tarde ya para el domingo la noche qué irá a pasar lo que dije el lunes ya ni me acuerdo tratamos ustedes saben cómo son los periodistas que no sea muy de la coyuntura y temporal pero como uno habla de Venezuela el lunes adivinando lo que va a pasar el domingo aquí también estamos un poco adivinando si hacemos el programa de aquí una semana de repente veremos quiénes tenían argumentos o razones pero creo que muy útiles todas las apreciaciones que ustedes han hecho y sobre todo hasta sugerencias que van a llegar a los amigos que están en la lucha bueno me parece que las cartas están repartidas y veremos cómo se juega todavía la partida es larga la partida es larga no nos desesperemos Cacho no hay nada que pueda adelantar un resultado así es las cosas están determinadas este es el parlamento y con este parlamento Carlos es el que se va a jugar la carta definitiva el próximo 10 de enero que es la fecha fatal ahí se definen ahí las cosas tendrán que estar definitivas definitivas decididas así es veremos lo que va a pasar estos días yo creo que el himno de Venezuela se cantó fuerte y con votos el domingo gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó votando lanzaron el yugo si la comunidad internacional los militares Brasil México Colombia reconocen esa votación habrá un futuro de libertad es largo todavía lo que pasa paciencia perseverancia el admirado Nelson Mandela 27 años estuvo en esto y que decía él todo parece imposible hasta que se lo hace parecía imposible y aquí estamos nadie podía creer que María Corina llegue viva y libre al 28 de julio el mundo habilitado inscrito llegamos sacamos los votos queda mucho camino el trecho quizás más difícil por recorrer pero parecía imposible estar donde se está hoy día hay que mirarlo en perspectiva y faltan quizás los días más difíciles y complejos para ese bravo pueblo pero parecía imposible yo confío y voy a seguir apoyando a mis amigos allá de que lo van a hacer la tierra del libertador libre otra vez Carlos despedida muchas gracias por la conversación yo sigo pensando que esto se puede resolver antes todo depende de cómo se comporte el parlamento también es fundamental ya yo los he visto aquí los he visto en más de una ocasión el que vive de la prebenda busca siempre quién es el prebendario eso es un un principio lamentablemente en la política latinoamericana y yo los he visto exigirle condiciones de garantía a a Guarachi que ahora está con Arce y que estuvo con Evo y estuvo con todo entonces cuando uno lo ve esto cree que que es posible todavía que dentro de eso las cosas pueden cambiar porque no les va a quedar otra si la gente está en la calle ahí la cosa cambia Cachito un elemento que creo que hay que tomarlo en cuenta en estas próximas horas es la reunión de Lula da Silva con Gabriel Boric yo creo que ese puede también ser un elemento que juegue a favor de la posibilidad de que se consolide la victoria de Edmundo González si Boric le dice a Lula no me convenciste hay que hay que empujar eso entonces ese me parece que puede ser un elemento que genere otro tipo de ambiente en Venezuela también pero es que no lo vuelca no lo vuelca porque sabe Boric la consecuencia interior Chile él no tiene buena 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 figura en Chile en este momento necesita tomar una posición muy democrática muy abiertamente democrática me puede ayudar a él pero también puede darle un impulso a la resolución del problema Carlos Cacho muchas gracias Tuto un abrazo muchas gracias por esta conversación estaremos siempre pendientes de los acontecimientos y haciendo fuerza para que la balanza se incline a favor del pueblo de la libertad de la democracia Tuto un abrazo hasta la próxima gracias abrazo a tu alcance la app más completa para tu negocio funciona con cualquier cuenta de banco bájate la app y cobra con tarjetas con QR contigo money descarga contacto post ya aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente de la